Soners, en esta época navideña podemos hacer adornos muy fáciles y con poco presupuesto. Hoy les mostraré un muñeco de nieve. Para crear nuestro muñeco necesitaremos lana, cartulina negra, globos, pegamento y cartulina naranja. Vamos a tener dos globos inflados a la medida que tú quieras, uno más grande que el otro. Vamos a remojar la lana en negra que anteriormente hemos disuelto con un poco de agua y forraremos el globo. Lo dejaremos secar por toda la noche, desinflamos el globo y juntamos las dos partes. Con foamy o cartulina haremos los botones, los ojos, el sombrero y nuestra nariz. Y se los pegamos a nuestro muñeco de nieve. Y listo, así de fácil tendrás un muñeco de nieve hecho en casa para que le pongas luces y lo luzcas en tu hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!